Vamos con esa chacanera de Luisa Chaval del Pago de Villa Vieja. Río Dulce, cuando viene la creciente casi nos lleva al derrumbe. Al otro lado Río Dulce, Villa Vieja preferida, el canal Plata o Paquisca que cruza por la dormida. He nombrado pueblo por pueblo cantando en la chacanera, los pagos que yo más quiero, Villa Vieja y Villanueva. ¡Segunda! ¡Vamos! El tren cordobés que viene por su mampa y medallí, los pagos que más recuerdo, laguna blanca y perichí. ¡Eso! A Tamisqui y Paralinto voy galopando en mi flete, al cruzar el río Dulce, una estafeta y dos puentes. ¡Eso! Del naciente hasta el poniente ya voy nombrando los pagos, los pueblos que me faltaron, perca gallego y tus callos. He nombrado pueblo por pueblo cantando la chacanera, los pagos que yo más quiero, Villa Vieja y Villanueva. ¡Qué grande! ¡Bien! ¡Avante tu lujer!